Ella es Vane, novia de Juan. No, no quiero. Perdóname, pero no quiero tener un bebé. Su exnovio reapareció en su vida. Quería ver tu reacción cuando veas esta preciosura. Es una esternurita. Ahora sabe que algo cambió en Juan. Cuando entré al cuarto, este que estaba prendiéndose fuego, encontré a ella justo enfrente de la... ¿Ella? Sí, de la baranda del balcón. Y entonces empecé a hablarle y le dije que tenía sentido salir de ahí. Ella no se quería ir de ahí, por supuesto. Una chica joven, se emocionó. No. ¿No? Una viejita. Vamos a saltar. Sí. Vamos. Mi amor, mi amor. Desde el próximo miércoles a las diez y media de la noche por TNF. Yo las quiero a las dos.